Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores. ¿Ya escucharon el nuevo disco de Richie Kotzen? Esto es lo caso, ha lanzado 50 canciones en su nuevo álbum, celebrando su cumpleaños número 50. Y ya empecé a sacarme una de ellas. Pero primero vamos a hacer una parada técnica. Vamos a ver si es que está abierto Marino Import para ir a saludarlos un toque. Primero porque el viernes fue la apertura del nuevo piso de la tienda y no pude ir. Y segundo porque ya llegó mi Strymon Iridium y quiero recogerlo. Segundo piso de Marino Import. ¡Ay, qué un paja! ¡Oye, qué bien, brother! Ayer ya no llegué. Esta es la nueva parte. A ver, ¿qué hay por acá? Pickups. Gibson, Fender Custom Shop, Sur. Amplis de bajo, guitarra, Marshall Sur. Más Sur. Oye, es una Juni, man. ¡Qué alas! Oye, yo quiero esta guitarra. Esa guitarra. A ver, ¿qué me hace por acá? SG, Gibson. ¿Eso qué es? Mayonnaise. Es una marca polaca. Mayo, más Gibson. Pero esas sí ya son las serias, pues, ¿no? Pero no hay de todas. Son las bravas. Me va a quedar, ¿eh? Esa es una Sur. Otra Sur. Mayonnaise. La sección de acústicas. Gibson, Taylor, Guild. Taylor. Todos los accesorios. Por acá, ¿qué hay? Más accesorios. Y esto. Toda la sección de audio. ¡Maya, qué paja! Yo tengo esos. Por acá los audífonos. ¡Yay! Strymon. ¡Qué bien! Vamos a abrirlo. A ver. ¡Ah! Viene un manual. ¿Qué es esto? Otro manual. ¿Qué es esto? Ahí, ya. Es un chufito. Y el bebé. Strymon. ¡Oh, qué bien! Aquí hay un sticker. Lo que más nos importa. ¡Uh! Ese va directo a la laptop. Mira, aquí. O aquí. O aquí. O aquí. No, aquí no. Ya, por acá. ¿Qué? ¿Qué quieres? Se está quedando sin espacio para los auspiciadores esta bebé. Ahora sí. ¿Lo abro o no lo abro? ¿Estás emocionado? Me voy la colita. ¿Qué? ¿Quieres que te dé el Strymon? No, no lo veo. ¡Oh! Es que es tan bonito que podría sonar malazo y casi que no me importaría. Antes de empezar el capítulo de hoy vamos a probar este Strymon al toque. No va a ser el review oficial, eso ya viene después, pero vamos a probarlo al menos para tener una idea. He elegido el simulador del Ampli Fender y sin ningún pedal encima, suena así. Le voy a añadir el Quemayanta Azul de Fullmoyo y suena así. Le voy a añadir el Quemayanta Rojo y suena así. Le voy a añadir un Vibe. Le voy a añadir el Quemayanta Rojo y suena así. Eso es el Strymon Iridium con el Quemayanta Azul. Y ahora le voy a añadir el Quemayanta Rojo. Ahora voy a apagar esos dos pedales y voy a prender el Breakdown Distortion de Fullmoyo. Y creo que con ese sonido vamos a analizar ese tema de Richie Cotsen. Esa fue la intro del nuevo tema de Richie Cotsen que se llama Life Gonna Give It To You. Y para analizarla vamos a dividirla en 8 Licks que ocurren sobre 8 Acordes que ocurren sobre 8 Compases. Y lo interesante de esta intro es como Richie Cotsen utiliza el concepto de sustitución por función usando arpegios y pentatónica menor. Rítmicamente vamos a ver también como combina las corcheas con los trecillos de corcheas con las semicorcheas. Y como arma patrones, a veces de 6 notas, a veces de 3 notas. Primer Lick. El acorde es Re Mayor. Y desde la nota Fa Sostenido, desde la segunda cuerda, va a bajar por el arpegio de Fa Sostenido menor 7. Y va a saltar a la nota Mi para bajar también por el mismo arpegio de Fa Sostenido menor. Sustitución por función número 1. Sobre un acorde mayor puedes tocar desde el tercer grado el arpegio menor. Si yo estoy tocando el acorde de Re, puedo tocar el arpegio de Fa Sostenido menor. Segundo compás, segundo Lick. El acorde es Do Sostenido menor. Este es el Lick. Sobre este Do Sostenido menor, Ritchie toca la pentatónica menor de Fa Sostenido. De Mi a Mi. Y luego la empalma con la pentatónica menor de Do Sostenido. Sustitución por función número 2. Desde un acorde menor, yo puedo tocar desde el cuarto grado la pentatónica menor. Desde Do Sostenido menor. Yo puedo tocar la pentatónica menor de Fa Sostenido menor. Por si acaso, si quieren seguir este Lick más al detalle, las partituras y tablaturas de toda esta intro están en mi página de Patreon. Tercer compás, tercer Lick. El acorde es Do mayor, que yo creo que a Ritchie lo toca así. Solamente pone el Do acá. Y toca las cuerdas 4, 3, 2 y 1 abiertas. Pero así. El Lick es este. Que si se dan cuenta, es idéntico a... Acá se... Simplemente... Promovido. Junto nomás abajo. En este caso, vuelve a usar sobre este Do mayor la sustitución por función número 1. Tocando desde el tercer grado, o sea desde Mi menor, simplemente un arpegio. Sobre Do mayor. Arpegio de Mi menor 7. Si no tienes claras las posiciones de estos arpegios, necesitas el manual de supervivencia para guitarristas Libro 2, Cinturón Azul. Siguiente compás, el acorde es La 9, Sus 4. Y Ritchie lo que hace es empezar desde la cuarta, desde el Sus 4, y empieza a hacer una subidita con octavos. Termina con este... Entonces así tenemos... Y eso cierra la primera parte, el primer grupo de cuatro acordes. Luego va a repetir el mismo círculo, pero con algunas variantes. Lo que podemos apreciar hasta ahora es que Ritchie cuando ve un, digamos, Re mayor, lo último que va a tocar va a ser una escala de Re mayor o un arpegio de Re mayor. Siempre va a buscar algún otro acorde que le vaya bien. El arpegio desde la tercera va a compartir muchas notas con el acorde original. Digamos que un Do mayor como acorde y un Mi menor como arpegio comparten, por ejemplo, el Mi, el Sol, el Si, y si nos vamos hasta una nota más, el Re. Que compartan tantas notas va a hacer que la función del acorde sea, en principio, la misma. Lo que los va a convertir melódicamente en intercambiables. Esto se llama sustitución por función. Lo usa Pat Metheny, ya lo hemos visto en unos videos anteriores. Lo usa Ritchie Kotsen y ahora lo puedes usar tú. Quinto compás regresa a Re mayor. Ahora, la única diferencia es que en vez de hacer esto... ...va a hacer esto... ...y cae al sexto compás en el que, en vez de tocar Do sostenido menor... ...va a reemplazar ese Do sostenido menor por un acorde que tiene la misma función, que es Mi mayor. Lo va a pasar de parecido. El sélico anterior va a empalmar con este acorde de Mi. Y sobre este Mi mayor va a tocar también un elemento de sustitución por función, que va a ser la pentatónica menor desde el sexto grado. En este caso va a ser Do sostenido menor pentatónica. Substitución por función número 3. Sobre un acorde mayor puedes tocar la pentatónica menor desde el sexto grado. Eso probablemente ya lo sabías. Seguro ya sabías que sobre un acorde, digamos, Do mayor... ...puedes tocar la pentatónica menor de La. Séptimo acorde vuelve al Do mayor. Y en este caso Richie va a volver a utilizar esa sustitución por función tocando desde el tercer grado. Pero no va a ser arpegio, sino va a ser pentatónica menor. Y hace este líquido. Agrupa la pentatónica menor en grupos de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y termina en el último compás haciendo de nuevo esa subidita con octavos. Entonces la segunda parte completa sería... Obviamente tu fruta en otro lado, pescados. ¿Quién papaya? ¿O quieres plátano? Y bueno, ese fue el análisis de la intro de Live Gonna Give It To Ya del nuevo disco de Richie Cotton. Espero que les haya gustado. Si quieren las partituras y tablaturas de este link están en mi página de Patreon. Acabo de subir también a esta página de Patreon un nuevo video en el que enseño a utilizar paso a paso estos arpegios de sustitución por función. Y para que practiquen también he creado un backing track con estos mismos acordes, pero en vez de que pasen tan rápido, pasan un poco más lento. Duran un poco más para que tengan un poco más tiempo de encontrar y explorar los diferentes tipos de sustitución por función. No se olviden que hasta el 14 de febrero quedan 4 días. Si se suscriben a mi página de Patreon se llevan gratis un manual de supervivencia para guitarristas. El que ustedes quieran puede ser el azul en el que están todos los arpegios que no saben. No se olviden de darle like y compartir este video. Cuéntenme en los comentarios que tal les sonó el Strymon Iridium. Cuéntenme si es que quieren que haga un review de este pedal. Y escríbanme también contándome que otros temas de este nuevo disco que tiene 50 canciones nuevas quisieran que analicen. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!